Hola amigos de Vagamundos, este es el stand de Galicia en Fitur 2014. No sé si este faro quiere parecerse a la Torre de Hércules. Si quiere parecerse supongo que es a la Torre de Hércules original del siglo II. Y nada, el buen camino es el eslogan de este año, en clara referencia al camino de Santiago. Probablemente el símbolo más universal de Galicia, junto con la Torre de Hércules de la Coruña. Hay que tirar para casa, que yo soy de allí, de la Coruña. Y bueno, aquí está un bastante amplio y creo que elegante, en el cual están representadas todas las opciones de la región gallega. Las cuatro provincias, aquí vemos el famoso proyecto bastónico y faraónico de Galicia, la ciudad de la cultura, Santiago, que se ha llevado por delante la mayor parte de los presupuestos culturales de la región. Pero bueno, ahí la tenemos. Y bueno, una especial atención, como os decía, al camino de Santiago, con incluso aquí una especie como de juego ruleta sobre el camino. ¡Hasta pronto!